Oye, sí, mírame, Jackson Flow, baby, tengo un poder impresionante, me siento como un rayo, por mi vena no circula sangre, oye, sí, muévete, muévete, coge ánimo, está circulando corriente, oye, ay, sí, nunca, baby, yo ando en la calle, dando corriente, dando corriente, dando corriente, en la calle, dando corriente, pa' ti, ya pa' toda mi gente, sí, sí, la calle, mami, lo puedes sentir, pa' ti, ya pa' toda mi gente, en la calle, mami, un delincuente, sí, sí, sé que conmigo tú quieres venir, muévete, rimo, en la corriente, moviéndote como sorpienta, sí, sí, tu cuerpo, mami, tú puedes lucir, es que yo tengo esa acción, pa' robarme ese pulchón, ay, sí, sí, pegado sin ropa podemos morir, electrifícate, tú y yo pegado, pegado, siente la adrenalina, tú y yo pegado, pegado, siente la tensión, tú y yo pegado, pegado, siente la vibración, tú y yo pegado, pegado. Yo ando en la calle, eh, oh, dando corriente, dando corriente, dando corriente, dando corriente, ¡Electro! Enchúvalo, no te canse, conéctalo, no te canse, ay, sí, sí, colado, vente, ponlo a sacudir, muévelo, no te canse, explótalo, no te canse, ay, sí, sí, la nalga, mami, ponla a aplaudir, me gusta conmigo.